Muy buenos días para todos ustedes, para Andrea Manjarres, un gusto estaros acompañando de nuevo el diagnóstico social y en el día de hoy muy bien acompañada diría yo por un colega, un dominicano también, que está haciendo una excelente labor en el exterior. Entonces hoy vamos a contar con la participación del doctor Edward Rosario, con el cual vamos a conversar uno de los temas con los cuales se hizo una pequeña introducción en el programa anterior. Recordemos que dentro del marco de la investigación del factor de protección de mujeres mujeradas por la prostitución y la pobreza que se ha desarrollado acá en San Francisco de Macorís, mencionamos que uno de los factores más preocupantes y que se constituía un factor de riesgo para la prostitución eran los embarazos a edades tempranas, donde dijimos que un gran porcentaje de estas mujeres presentaban estos embarazos. Así que para conversar de este tema está con nosotros, Edward Rosario. Edward, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Ok. Edward, quisiera primero que los televidentes conocieran un poquito acerca de ti, de tu formación profesional y de lo que estás realizando fuera del país. Bueno, realmente yo soy poco dado a comentar sobre mi formación porque creo que a veces es un poco como incómodo, pedioso cuando uno comienza a alargar sobre títulos y cosas personales. Pero en relación a mi formación profesional, yo estudié ciencias sociales aquí en San Francisco de Macorís, en extensión de la UAS, lo que es el CURNE. Estudié ciencias políticas, luego en Europa realicé estudios, primero un máster en psicopedología clínica y en el ámbito sanitario, docente sanitario. Luego hice especialidad también en estudios en problemas de dificultad de aprendizaje. No obstante eso, luego continué estudiando porque creía que era necesario. Y de ahí entonces surgió la idea de hacer un máster en estudios latinoamericanos. Luego en Costa Rica hice la especialidad de estudios regionales de América Central y en la Universidad de la República en Montevideo, muy vecino de tu país, por lo menos próximo. Hice especialidad sobre estudios regionales de América Central, América del Sur, perdón. Y bueno, entre esos otros estudios que también en la Universidad de Perú ya estudié lengua y cultura italiana, en la Universidad Complutense de Madrid hice análisis políticos del cine y ahí me doctoré en ciencias políticas y sociología. Perfecto. Y en ese momento te encuentras trabajando entonces en Europa, ¿verdad? Sí. Realmente es un trabajo, digamos, un poco movido porque hay que moverse mucho de un lugar hacia otro. Aunque sí, mi línea de investigación es sobre partidos políticos y calidad democrática en América Latina, pero he trabajado mucho sobre lo que son las políticas públicas y sobre cooperación internacional para el desarrollo. Ok, muy interesante. Así que con esa pequeña cintesis de tu currículo nos dimos cuenta la calidad de invitado que tenemos el día de hoy y te agradecemos muchísimo tu presencia. Entonces, como dijimos, hoy vamos a conversar acerca de este tema que es tan preocupante, que es el embarazo en adolescentes. Eduardo, ¿tú sabes que cuando yo estaba haciendo la revisión de la literatura para mi investigación, me encontré que de investigaciones de organismos internacionales a que apuntaba que los índices de embarazo en adolescentes en el país era muy altos, que incluso era de los más altos de la región? De los más altos en la región del Caribe y Centroamérica. Exactamente. Pero tú sabes que encontré una investigación realizada por Profamilia, que para mí es una de las instituciones que mejor ha realizado un trabajo muy serio, muy responsable en la República Dominicana relacionada con el tema de la sexualidad. y ellos decían que realmente no ha habido un incremento, que es más una cuestión de cómo ha crecido la población y que además de esto, en el país no es percibido como algo negativo, es algo cultural, que es normal que antes, especialmente ellos señalaban los 22 años de edad, la mujer tenga su primer hijo. ¿Qué piensas de esto? Fíjense, sobre la labor de Profamilia, yo creo que es una labor muy idónea, muy oportuna, muy profunda, sobre todo muy profesional, y yo realmente me uno a ese tipo de trabajo porque yo creo que lo que hace Profamilia, sobre todo porque conociendo la trayectoria de esa institución, creo que nosotros como sociedad, como individuos, como sujetos pensantes, debemos de crear conciencia y de darle apoyo a esas instituciones que se encargan de, por lo menos, hacernos despertar sobre una realidad que hemos aprendido en otros países. Ok. ¿Qué consecuencias crees que puede tener para un país como el de nosotros, con el desarrollo socioeconómico que tenemos, el tener tan altos índices de embarazos en adolescentes? Fíjense, doctora, no solamente las consecuencias a corto plazo ni a mediano plazo, sino a largo plazo. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar que la juventud que tenemos solamente está desorientada por productos, por la exclusión social, la marginalización social y otros elementos que se agregan dentro de nuestro contexto y realidad, pues yo pienso que es un problema muy garrafal porque estamos apostando que nuestra juventud, tanto hembra como varón, pues su futuro se vea asesgado, se vea obstruido. Y realmente la parte más fuerte de una sociedad es poder crearle el espacio de las oportunidades a la juventud para que ellos puedan crecer, no solamente en valores, sino también como seres humanos que puedan aportar a la sociedad. Ok. Y en términos, bueno, yo estaba viendo estas consecuencias, pensabas en términos micro-sociales, o sea, del sistema inmediato, del sistema familiar, como tú mismo lo decías, es una cuestión difícil. Para empezar, como sujeto, hay una dificultad en el proyecto de vida, aunque de por sí yo creo que la dificultad estaba desde antes, ¿verdad? Porque al no tener claras mis metas y una manera idónea de desarrollo, un plan para yo lograr sentirme con un amplio, digamos, sentido de realización personal. Entonces también incluyo eso. Pero también la familia, y esto me toca, porque cuando uno ve muchas veces investigaciones de otros países y la realidad es en otros países, uno se da cuenta que estos índices, más que todo, se aumentan cuando estamos hablando de los niveles sociales más vulnerables, de las personas que tienen menos recursos económicos. Sin embargo, aunque aquí se ve una tendencia un poco más fuerte, vemos que es una tendencia sostenida de manera transversal en toda la sociedad dominicana. O sea, eso me llama fuertemente la atención. No es una cuestión de que las mujeres dominicanas en situación de pobreza quedan embarazadas antes de los 22 años, pero la mayoría de las investigaciones apunta que es una tendencia que se mantiene. Entonces, una de las cosas que señalaba yo en las investigaciones son los dispositivos culturales, que facilita esto. Yo no sé si ha cambiado la forma en que tú has visto la construcción de género, lo que pensamos de pareja, de proyecto de vida, ya que llevas varios años viviendo afuera. ¿Qué percepción tienes? Yo realmente no creo que haya cambiado mi percepción, porque independientemente de que yo esté en el exterior, siempre vivo muy pendiente de todo lo que pasa, porque realmente trabajo para América Latina y sobre todo trabajo con gobiernos y hago investigaciones, o sea que no estoy ajeno a la realidad dominicana. Y cuando apuntalaba sobre la parte de la construcción social de género, pues una de las limitantes que yo creo es la falta de orientación y una educación integral sobre sexualidad. En nuestro país es un problema no solamente hablar de sexualidad, sino también hablar de género. Cuando hablamos de género nos estamos refiriendo a todos aquellos pequeños grupos dentro de una sociedad que son colectivos, que forman parte de un entorno social. Entonces no podemos tampoco dejar de lado que si nosotros no entendemos el problema que es real y que nos está afectando, entonces no seremos capaces tampoco para buscar formas alternativas, ideas, construir por lo menos espacio para orientar y educar a la familia. En cierta medida también en otros entornos, por ejemplo en las escuelas, en las universidades, las iglesias que son un espacio de construcción social y del pensamiento y que van moldeando la mentalidad y el comportamiento de las personas. Entonces si esos espacios nosotros no los aprovechamos, ¿cómo creemos que nosotros podemos salir de un problema? El problema está, pero hay que reconocerlo. Entonces si nosotros, por ejemplo, como persona, como sujeto, como instituciones, no damos aval, no damos apoyo, no reforzamos esa parte, nosotros estamos totalmente distorsionados, distorsionando la realidad totalmente. ¿Qué factores crees que han afectado esa buena educación que debería tener el pueblo dominicano en temas de sexualidad? Fíjese, doctora, el problema es un problema de raíz y de fondo. De raíz porque en la República Dominicana todavía lo que es hablar de sexualidad es un mito, y los tabúes son todavía mucho más latentes. Por tanto, hablar de sexualidad es muy complejo, sobre todo por situaciones a veces que se dan en nuestro entorno político, o por la situación, por ejemplo, de ciertas formas de creencias y prácticas religiosas, que yo no estoy en desacuerdo de ellas porque son buenas, son válidas, porque las personas tienen que creer en algo, tienen que tener su espacio de creencia y de fortalecimiento para el pensamiento y moldear, o sea, moldearse como persona y construyendo su propio patrón de conducta y de personalidad. Entonces, en ese sentido yo creo que debemos abrirnos. No podemos seguir, como dice un dicho popular, como las guineas. Que la guinea mete la cabeza en la arena para no ver la realidad. Entonces, yo creo que a partir de entender que el problema existe, de afrontar el problema, de mancomunar esfuerzos, entre todo, colectivamente, iglesia, clubes de madre, asociaciones de todo tipo, instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Yo creo que haciendo un esfuerzo y ayudando a reforzar las instituciones como por familia, estamos dándole un espaldarazo muy fuerte para que esta situación sobre el embarazo en las adolescentes pueda revertirse. Porque es un problema familiar, social, pero también es un problema de Estado. Porque si dejamos que esta situación se nos pase de la mano, por poner un ejemplo y saliéndonos del contexto, es como, por ejemplo, el asunto de la delincuencia. O sea, nos está rompiendo la delincuencia tan fuerte que se le está lleno de la mano el problema. O sea, vamos a llegar a una situación tal que no vamos a ser capaces de poder revertir o ayudar a revertir el problema del embarazo en las adolescentes. Y entonces ahí sí que va a ser un problema más profundo y más agudo. Y eso tiene un costo social, pero también tiene un costo político. Que no lo querramos ver así, de esa manera. Pero bueno, el tiempo lo dirá porque estamos mirando más o menos de todas las incidencias que están ocurriendo en nuestra sociedad. Y cómo organismos internacionales y instituciones internacionales nos evalúan. O sea, nosotros estamos prácticamente, bueno, en los primeros lugares, pero entre las situaciones más agudas, más críticas, que nos afectan todas las situaciones. Tú mencionabas algo, que hablar de sexualidad es un tabú. Pero yo me preguntaba algo. Yo había hecho un estudio que sea una aproximación del impacto que tiene, la influencia que tiene las canciones urbanas, las letras de Donald Jumbo, donde su contenido es altamente sexual.